Mi delirio Yo soy de gustos finos, a mi me dicen el playa No solo festejo en grande el día de mi cumpleaños A la hora que yo quiero comandar, bailo caballos Estoy rodeado de lujos, me lo tengo merecido Pues trabajo me ha costado, ganancias me doy oficio Soy amante de las armas, me gusta coleccionarlas Portamos ser diamantadas y otras para detonarlas El recuerdo de mi padre lo mantengo muy presente Pues me enseñó a ser un hombre y no una persona corriente Los consejos de mi viejo aquí los llevo en mi mente Y aquí solo miramos de frente Cruz León En la Unión Americana hay personas que respaldan Sudamérica y Tijuana también tengo una plebada Me pasé un huele a la cara y he caminado por chapas Conozco a vi las fronteras, me saludan en la aduana Salí con buena cabeza, soy bueno pa' los negocios Para enfiestarme en un yate sin duda Me pinto solo, me gusta verme elegante Si un evento es importante Y en casinos de Las Vegas fuerte ha puesto en cantidades Vamos a agarrar camino en caliente para el humo Con parrichas al pendiente ya nos vemos el uno Traigo sangre guerrillero listo para dar batalla Aquí seguimos de frente, pa' atrás ni pa' agarrar viada Si no saben pa' que sepan el de fe ya tiene playa Si no saben pa' que sepan el de fe ya tiene playa